En esta jornada que ha causado impacto la muerte de una joven que fue atropellada a la salida de un local nocturno en Providencia. La universitaria estaba esperando un taxi cuando le alcanzó un vehículo deportivo cuyo conductor se dio a la fuga y que todavía no ha sido identificado. ¿Qué estaba haciendo? Un angelito. Cuentan que irradiaba alegría, que con su mirada podía cambiar el ánimo de cualquiera, que era un ser especial, un ángel, como el que con tanto esmero formaba la nieve junto a su padre. A ver, le falta la cabeza. ¿Le falta la cabeza? Tenía 23 años, estaba estudiando Derecho, era una niña feliz, estoy impresionada del amor que generó en la vida porque era hija única y buscaba en los amigos el hermano que no tuvo, ¿entiendes? A esta mujer le faltan palabras para hablar de su sobrina, la muchacha del video, la misma cuyo cuerpo permanece ahora en el servicio médico legal. Murió al ser atropellada a la madrugada del domingo, justo cuando salía de este local nocturno en la comuna de Providencia. Estas cosas no pueden volver a pasar, no pueden volver a pasar, la gente tiene que ser responsable de los errores que comete. Le arrebataron la vida a una niña hermosa, mi hermana, mi cuñada ahora no tienen razón de vivir, ellos son solos. Constanza Lagopolo fue llevada hasta la clínica Santa María, sin embargo, la magnitud del impacto fue brutal. Murió cuando iba en camino, fue impactada tras bajar a la calzada esperando un taxi luego de celebrar el cumpleaños de una amiga. Allí fue alcanzada por un vehículo que pasaba a exceso de velocidad. Probablemente esta persona no tuvo el venido bajo los efectos del alcohol, o algún tipo de droga, que no quiso asumir la responsabilidad, ¿no es cierto?, y huye cobardemente del lugar. El conductor no prestó auxilio, no se detuvo, siguió su marcha y hasta el momento aún no se ha ubicado el vehículo, menos a quien lo iba manejando. Ocurren los accidentes, pero esta actitud dolosa, maliciosa, de atropellarla y no volver a rescatarla o auxiliarla, abandonarla en la calle, no tiene nombre. Carabineros investiga una denuncia hecha por un hombre que asegura que le robaron el automóvil en Recoleta, dos horas antes del atropello de Constanza. El sujeto señala que fue abandonado y que no recuerda nada. Posee un vehículo similar al que testigos dicen haber visto como el causante de la tragedia. Claro que este es de color azul y no gris, como señalan quienes vieron el atropello. Sabemos que es un vehículo BMW, color gris, no tenemos mayor antecedente y hacemos un llamado para que las personas tengan antecedentes de este vehículo, porque no siempre se encuentra un vehículo de esas características con indicios de haber participado en un accidente de tránsito, para que nos llamen, ¿no es cierto? Impacto y conmoción ha generado la muerte de la joven universitaria en la región de Magallanes. Mientras tanto, su familia que está en Santiago espera que el conductor se entregue y asuma la responsabilidad que pueda tener.